Bajo una algarabía fue recibido este pasado fin de semana en este puerto de Lázaro Cárdenas, Adán Augusto López rumbo a la encuesta para seguir con la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Lo recibieron caras muy conocidas que empujen de coordinadores locales, como es funcionarios políticos y hasta de municipios circunvecinos. Así mismo en la asamblea informativa de Adán Augusto habló del fortalecimiento del puerto, entre otros temas neoliberales y de la minería. Sombrerete, pero más temprano que tarde habrá justicia para el trabajador mexicano, para el trabajador minero. Ese es nuestro compromiso. Ya es propiedad de la Secretaría de Marina la tierra para desarrollar la segunda etapa del puerto de Lázaro Cárdenas. Porque Lázaro Cárdenas va a ser, se lo dije, eje del desarrollo económico. Ya tenemos en el Pacífico Manzanillo y Salinas Cruz. Falta que fortalezcamos a Lázaro Cárdenas y lo vamos a hacer. En este gobierno va para atrás la mal llamada reforma educativa. Y entonces a luchar para defender el petróleo que Lázaro Cárdenas había nacionalizado y la industria eléctrica, la electricidad que López Mateos había nacionalizado y defender la riqueza energética de México. ¿Se acuerdan ustedes cómo decía la televisora? Hay un tesoro escondido en el fondo del mar, ¿se acuerdan? Y que México iba a ser grande cuando lo sacaran los extranjeros. Y que iba a ser más barata la energía eléctrica. Y que iba a haber gasolina, diésel, combustibles más baratos. O la de mentiroso. Porque ni sacaron la riqueza petrolera, subió la electricidad, no hubo fertilizantes y subieron las gasolinas, el diésel, los combustibles. Y despidieron al tabasqueño y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con pancartas. Pregunta si esos bienes son todos los primeros que están con los gobiernos. Reporto para Contextos, Norbel García.